qué onda chavos hoy nos fuimos de vagos para nuestro lindo y querido méxico más específicamente nos fuimos para monterrey nuevo león ahí no las pasamos unos cuantos días en los cuales aprovechamos para ir al mercadito donde nos las pasamos de nerdos porque cosas así no se encuentran en los eeuu desafortunadamente no tenían la chamarra que yo quería pero pues ni moda pero regresando al tema por si no lo han adivinado para ahorita nuestro propósito de estar en monterrey era por la comida pero aún así estamos en busca de algo más grande estábamos en camino a hot dogs red dog es un restaurante aquí en monterrey en san nicolás donde tienen un hot dog que mide un metro completo y no se mira pequeño se mira grandecito el hot dog y es así que nos dirigimos hacia allá en busca de tal fenómeno donde nos encontramos con nuestra mesera que nos respondió unas preguntas que teníamos y esa mesera se llamaba andrea si se lo acabó el chavo no no se lo acabó de con pedacitos cuántas personas se lo han acabado se lo han acabado como dos personas nada más pero de que súper ya no pueden más salen así casi casi rodando de aquí y que es lo más rápido que lo han hecho ha sido unos 30 minutos 20 minutos y se tardan demasiado es un metro verdad así es te traigo la base es que también depende de la salchicha que tú elijas porque manejamos la salchicha normal o la del polaco o la del chilaca entonces la salchicha normal con el tocino ok te traigo una si por favor ok si te lo traigo un combo para que te incluya papas y refrescos si por favor de tomar que refrescos una coca light una coca light si para no engordar jajajaja sería todo? si ya sería todo muchas gracias entonces ya la escucharon 30 minutos esa va a ser la meta realmente no pienso que vamos a durar más que 10 si somos honestos le voy a dar con todo con todo con todo este ya pedí mi coca light pero también le voy a pedir un agua sin hielo así que puede ir lo más rápido posible ¿cómo le traigo los platitos? ¿cómo le traigo los platitos? ¿qué tal? está más grande que la mesa y reflete de cebolla también cabe decir que a Juan no le gusta la cebolla y menos la morada déjale doy un vistazo de aquí a ver aguas, aguas, aguas aguas sí y menos la morada como dije la meta va a ser en menos de 10 minutos entonces como dije la meta va a ser en menos de 10 minutos aquí vamos 5, 4, 3, 2, 1 y ya ¿está bueno? está repleto de cebolla jajaja se lo tienes que llevar rápido porque mi mano no puede tampoco estar tanto yo digo que 5 minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no puedes gracias listo ya va un minuto vamos, vamos vamos a la mitad y lleva un minuto 37 segundos todo lo que resta ya te lo comes al final todo lo que resta ya te lo comes al final vamos a ver vamos a ver 2 minutos y medio ¿está caliente? Tres minutos Tres minutos Tienes cinco yo Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres segundos Tres minutos 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 Tres minutos